¿Cómo se siente? Ya, ya, ya declaré. Yo lo sé, ya lo sabemos, quedamos hasta atrás, perdóneme, pero era importante tener su declaración. ¿Cómo se siente usted? Muy contenta, muy contenta de ir aquí con mi hija, con mi familia, mis hermanos, mis amigos, muy, muy feliz. Fueron tres años difíciles para usted. Tres años difíciles, pero tres años de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje, de fortalecimiento, de vivir la injusticia en carne propia y de saber que tenemos jueces de amparo, magistrados y jueces que son muy justos. No todo está mal en nuestro sistema judicial y creo que ahora pues siguen muchas más atrás de mí porque hay muchas otras mujeres que están presas aquí de manera inocente o muchas otras que por circunstancias de la vida, por sus entornos, por la pareja, muchas de ellas por su pareja están aquí pagando lo que no deben. ¿Es un precedente para las demás, como usted menciona? Así debe de ser, así debe de ser y yo seguiré esta causa como una causa mía, ¿no? Como les acabo de decir ahorita a todas las chicas que me despidieron desde sus estancias con las lágrimas en los ojos, que no me olvide de ellas, que así como he luchado por ellas al interior, así siga luchando desde afuera y eso lo voy a hacer. ¿Tienen más batallas? ¿Tienen más batallas? Muchas. ¿Confías en la justicia? Claro que sí, se hizo justicia porque como lo dije desde el principio, yo debí de haber llevado este proceso en libertad. ¿Usted va a dar algún acercamiento con el presidente? ¿Algún diálogo? Pues ahorita el acercamiento es con mi familia porque tres años no he estado más que viéndolos atrás de mí. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. ¿Va a contrademandar? ¿Va a contrademandar? Voy a disfrutar la vida. Vamos a hacer esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, muchas gracias por seguir siempre mis audiencias y por estar aquí. De veras gracias. De este lado, de este lado, por favor. De este lado, de este lado, por favor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Rosario, un saludo a Ciro. Gracias. Gracias. ¡Viene aquí la trabajo! ¡Ay, mi Lore, querida! ¡Ve ajo! ¡Ve ajo! ¡Ay, por qué! ¡Por tu cuidado! Nos vemos ahorita.